El delfín rosado es el más popular de las 5 especies de delfines que habitan en los ríos, esto debido a su inusual color y además es la especie más grande. Según la tradición de la Amazonía, este maravilloso animal de agua dulce es una criatura mágica que a veces adopta forma humana y emerge del río para seducir a hombres y mujeres y conducirlos a su ciudad encantada bajo el agua. Se dice que se hace pasar por una persona que lleva sombrero para ocultar el espiráculo y la frente bulbosa. Hasta el momento, la razón de su color rosado es desconocida, sin embargo, existen teorías las cuales indican que esto podría ser una adaptación a la vida en el río, la temperatura o por la presencia de capilares cerca de la superficie de la piel. Muchos investigadores se encuentran buscando a qué se debe y seguramente años más adelante lo conoceremos. Pero esto no es todo, existe una teoría que se considera la más acertada. Esta asegura que el color de piel de estos delfines se debe al tiempo, porque al nacer y en su etapa de juventud son grises, y en la adolescencia gris claro y en la adultez se tornan rosados como consecuencia del desgaste de su piel. Esto es lo que dicen algunos investigadores, ya se sabrá la verdad, pero esperamos que para eso los delfines rosados sigan con nosotros, ya que su vida corre peligro por varias razones que nombraremos más adelante. Estos delfines existen en Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Guyana y Brasil. Durante las épocas secas, se encuentran en los ríos principales y en sus afluentes. Mientras tanto, durante los tiempos de lluvia, salen a recorrer todas las zonas inundadas, navegando entre árboles. Cuando estas inundaciones bajan, los delfines pueden quedar varados en charcas o pozas de agua. Esto podría ser un peligro para su vida, porque estos espacios no suelen durar mucho tiempo en vigencia. ¡Gracias!